Llueva, truene, nieve, pase lo que pase, tienes que desplazarte a tu puesto de trabajo. A muchos les gusta y a otros no tanto. Sueñan con una vida distinta. Trabajar desde casa, ser freelance, dedicarse al desarrollo de forma independiente... Hola, soy Víctor Robles, desarrollador web, instructor de programación y youtuber. Mi pasión siempre ha sido la informática, y en esta serie te voy a explicar cómo conseguir ser freelance y trabajar como desarrollador desde casa. Bienvenido a Desarrollador Freelance, la serie. Capítulo 7. ¿Cómo encontrar clientes como desarrollador freelance? 2000 me gustas para continuar con la serie y subir el próximo episodio. Bueno, hoy venimos con un capítulo muy muy especial, porque hoy voy a hablar de cómo conseguir clientes. Esto es la gran pregunta, o sea, la pregunta que siempre me hacen. Esto es la pregunta universal que siempre va a estar ahí. Oye, vale, yo ya me he dado de alta, ya quiero ser freelance, ya estoy en mi casa trabajando, pero ¿cómo consigo ahora clientes? Si tengo solo uno, necesito más clientes, ¿cómo los consigo? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo, así que quédate hasta el final del vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y empezamos. Cuando uno empieza a ser freelance, una de las cosas que más se le complica a la gente es el tema de conseguir clientes. Porque al principio, hay que ser sincero, cuando empiezas a ser freelance, no te llama nadie. Pero es muy fácil. ¿Sabes por qué no te llama nadie? Porque no te conoce nadie. Entonces, hay que hacer trabajos para darte a conocer, para tener un buen boca a boca, ¿no? Hay que hacer trabajos para darte a conocer a otros clientes y que esos clientes te recomienden. Hay que darse a conocer en internet, de ciertas formas, que te voy a explicar ahora, para que a ti te llame gente porque te conocen y pueden confiar en ti. Pero al principio, claramente, es muy difícil llegar de la nada y empezar a tener aquí un montón de clientes. Es complicadillo, pero poco a poco, ¿vale? Poco a poco, tranquilo, porque te voy a explicar cómo hacerlo más o menos. Bien, lo primero que debes tener es una web propia y un portafolio, ¿de acuerdo? Tu web es tu casa digital, digamos, es tu carta de presentación. Es decir, tú no te puedes estar dedicando al desarrollo web y no tener en internet una página web donde pongas tu servicio. ¿Qué servicios ofreces? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tecnologías conoces? ¿De acuerdo? Tú tienes que tener una web para enseñar eso, para que te pueda encontrar gente, para que te puedan encontrar clientes. Y dentro de esa web, tú puedes estar publicando, pues yo que sé, artículos, escribiendo cosas acerca de lo que tú te dediques. Si te dedicas a la programación freelance, pues escribe cosas de eso. Y sobre todo, lo más importante, aparte de tener una presencia en internet, para que cuando la gente busque, pues mira, si tú vives, por ejemplo, en Bogotá, Colombia. Desarrollador web Bogotá, pues tú optimiza ese SEO para que tu web aparezca y te puedan contratar quien busque un desarrollador web en esa ciudad en concreto. Pon Bogotá, pon cualquier otra ciudad del mundo. Y también en esa web tienes que especificar básicamente tres cosas. Los servicios que ofrece, las tecnologías que conoce y, lo más importante, un portafolio de proyectos o de cosas que has hecho tú. ¿Qué es un portafolio? Pues básicamente son los proyectos que ya has hecho o parte de los proyectos que ya has hecho para que el posible cliente, cuando los vea, diga, hostia, ha hecho esto, ha hecho lo otro, me gusta, puede ser que pueda contar con él, ¿no? Entonces, ten un buen portafolio ahí y los clientes van a llamarte mucho más. Así que paso número uno, tener una web con servicios, habilidades y portafolio. Bien, paso número dos para conseguir clientes si eres freelance. Darte de alta o registrarte en portales de trabajo freelance, ¿de acuerdo? Hay infinidad de portales de trabajo freelance. Hay muchísimos portales y podría hacerte un listado completo de todos los que hay, los que veo yo más importantes, en los cuales vas a encontrar posiblemente más trabajo y más proyectos freelance. Pero se me alargaría muchísimo este capítulo, así que si quieres otro capítulo detallando de todos los portales freelance que hay, los más importantes para que te registres ahí y busques tus clientes ahí, pídemelo en los comentarios y sacaré ese próximo capítulo, ¿vale? Y en este tipo de portales básicamente lo que hay es oferta de proyectos y oferta de desarrolladores. Es decir, que tanto tú como profesional puedes estar buscando proyectos en esa web y al revés también funciona. Es decir, que el que tiene un proyecto puede buscar desarrolladores ahí porque habrá muchos que se estén ofertando ahí, que estén ofertando su servicio y también como cada proyecto, cada cliente es diferente, cada cliente va a buscar y cada proyecto va a requerir unas necesidades concretas. Por tanto, al haber tanta infinidad de tecnología, hay oportunidades para todo el mundo. Es decir, que si tú sabes programar con Python, que por cierto, tengo un curso que te dejo por aquí abajo de Python, brutal, el máster en Python, y si sabes programar con ese lenguaje y hay un tío que tiene un proyecto de Python que necesita un programador con Python, pues te va a llamar a ti, ¿vale? O si hay otro que sabe programar con Symfony y viene un hombre con un proyecto de Symfony, pues va a encontrarte y seguramente te pueda llegar a contratar para trabajar de freelance en ese proyecto, ¿vale? Y así con infinidad de proyectos. Así que estar presente en este tipo de portales freelance es una buena clave. Bien, punto número 3. Utiliza LinkedIn a tope, ¿de acuerdo? LinkedIn es una plataforma para profesionales, donde ahí tú puedes tener presencia y donde puedes tener un currículum online. Y ahí todo el mundo está, o sea, todos los profesionales, todos los que nos dedicamos a la tecnología, prácticamente todo el mundo tiene un perfil, ¿de acuerdo? Y si lo optimizas bien, como expliqué en este vídeo, puede ser que te estén contactando empresas, clientes, para hacer proyectos freelance, para hacer lo que sea, prácticamente de manera automática te van a llegar clientes, empresas y te van a estar contactando para trabajar. ¿Por qué? Porque la industria del desarrollo es una de las industrias más importantes en más auge actualmente. Es decir, tú sabes desarrollar, tú sabes crear webs, sabes crear aplicaciones y vas a tener trabajo prácticamente seguro. Y por cierto, si quieres aprender todo acerca del desarrollo web, te dejo por aquí abajo, en la descripción del vídeo, mis mejores cursos en los cuales enseño todo lo que necesitas saber para dedicarte al desarrollo web profesional, tanto siendo freelance o empleado. Todo eso en la descripción. Y ojo, que también aparte en LinkedIn puedes hacer networking con otra gente, conectar con gente de tu ciudad, con empresas de tu ciudad, para ver si salen proyectos freelance y tal. También puedes estar enviando solicitudes y contactando con clientes desde dentro de esa red social. Por tanto, es una red social muy potente. Punto número 4 que te recomiendo para encontrar clientes como freelance. Asistir a eventos de tecnología en tu ciudad o en tu país y también ir a eventos de networking donde puedas conocer gente del sector, aunque no esté relacionada exactamente con tu sector. Vea eventos o asiste eventos que sean algo relacionado con el mundo digital. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a ti no te va a contratar otro programador. A ti te va a contratar alguien que haga SEO, alguien que haga diseño, una agencia de publicidad, un tío que se dedica a cosas que no son desarrollo. Porque si supiera desarrollo, ese tío no te contrataría a ti. Contrataría a otra persona para hacer otra cosa. Entonces, vea eventos, no solamente a eventos de tecnología, de programación y tal, que también porque ahí puedes hacer networking, conocer a posibles socios para hacer posibles proyectos, conocer gente, etcétera. Porque también a esos eventos de tecnología de desarrollo y tal, también va gente que no es técnica como tal, pero sí busca gente. Aparte de esos eventos, que también puede ser una buena oportunidad, también asistir a eventos de cualquier cosa que sea digital. Esa gente siempre está muy interesada en contratar desarrolladores para hacer aplicaciones y webs. Y ahora empezamos con las claves más potentes, ¿de acuerdo? Punto número 5. Ojo, ojo a este. Buscar negocios locales que necesiten tener presencia en internet o que necesiten algún tipo de proyecto, ¿vale? Tú vives en una ciudad, ¿no? Por tanto, alrededor de tu casa hay un montón de negocios, hay un montón de sitios que seguramente muchos de ellos no tengan presencia en internet, un proyecto en internet, etcétera. Entonces, tú puedes ir a esos negocios presencialmente o llamar por teléfono o enviar emails, lo que quieras y puedes ofrecerle tus servicios. Entonces, de esa manera puedes conseguir clientes como desarrollador freelance porque vas a ir a gente que no tiene ni idea de tecnología, que no tiene ni idea de lo que es internet y tú le vas a ofrecer un servicio que ellos no saben hacer y que puede que a ellos les solucione un problema, como es el tema de gastar más clientes a su tienda. Y aparte le hace un precio interesante y así pues seguro que es más fácil que te contraten. Y aparte una vez que un cliente de estos te contrate, puede ser que el boca a oreja que haga ese cliente, es decir, que le cuente un colega el buen trabajo que ha hecho, que lo cuente por redes sociales, etcétera, puede ser que eso haga que al final tú consigas más clientes por el boca a oreja y porque has hecho un buen trabajo en ese sentido. Otro punto interesante y también enlazado con este es ten buena presencia en redes sociales, es decir, una presencia limpia y una presencia en la cual des un aspecto ya no físico, sino que des una imagen profesional porque las empresas y los clientes para un desarrollador freelance no van a contratar un tío que está, pues yo que sé, bebiendo por la calle, fumando y haciendo cosas que no están bien. Otro punto interesante sería también optimizar el SEO de tu página web y optimizar tus redes sociales para que salgas en las búsquedas de los clientes, ¿vale? Si tú específicamente quieres tener clientes de Madrid, pues sería interesante que optimices tu web, tus redes sociales y tal. Si por ejemplo eres desarrollador web, pues puedes poner en tu web que eres desarrollador web en Madrid y puedes jugar con esas palabras clave. De igual forma, en las diferentes redes sociales utilizar la palabra clave que acote a tu ciudad para que esos clientes de tu ciudad te puedan llegar a encontrar, ¿vale? Aunque esto no es un punto obligatorio porque realmente puedes ser desarrollador y trabajar para cualquier parte del mundo. Y ahora viene el punto más importante, así que muy atento. El punto más importante para mí, yo creo que es el más potente, es contactar directamente con empresas tanto de desarrollo como agencias de marketing, agencias de publicidad, agencias de diseño y todo este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas contratan un montón de desarrolladores freelance. ¿Por qué? Porque tienen un montón de proyectos. ¿Y por qué tienen un montón de proyectos? Porque precisamente saben de eso, saben de captar clientes. Entonces, a una agencia de publicidad le llegan un montonazo de clientes para hacer aplicaciones web y de móvil y de un montón de cosas y esas agencias de publicidad, marketing, agencias de diseño, etcétera, esas agencias lo que hacen es subcontratar gente que le haga los servicios. Entonces, lo que pasa muchas veces es que en este tipo de empresas de servicios digitales, digamos, no tienen presencialmente ellos contratado gente, no tienen desarrolladores contratados en plantilla, no tienen diseñadores contratados en plantilla. Diseñadores normalmente sí, pero no tienen muchos perfiles contratados. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es subcontratar esos servicios que ellos ofrecen. Es decir, que si les llega un cliente pidiéndole una página web, lo que hacen estas agencias de publicidad y marketing y tal es coger y llamar a un freelance que se lo haga. Y ya está. Entonces, le pagan al freelance su parte, la agencia de publicidad se lleva también su parte y el cliente se queda contento. ¿Ok? Entonces, aquí realmente todos ganan. Tanto el que ha captado el cliente, que es la agencia, como el freelance que ha programado las cosas y ha desarrollado la web, como el cliente que tiene su producto medianamente rápido y bien hecho. Entonces, esto tienes que tenerlo claro. Uno de los clientes más importantes para un freelance son las propias empresas. ¿De acuerdo? Empresas de todo tipo y, sobre todo, empresas que se dedican a este tipo de cosas. Agencias de publicidad, agencias de marketing, diseño, este tipo de cosas. Piden y buscan un montón de desarrolladores que hagan sus proyectos porque ellos no tienen plantilla a nadie. Ellos se encargan de gastar esos clientes a tope y luego esos proyectos lo van repartiendo a freelance y esos freelance hacen el trabajo sucio, digamos, y la agencia se queda un pico muy tocho de ese proyecto. Tú solamente estás en contacto con la agencia, pero la agencia tiene el cliente y ya sabrá ella lo que le cobra al cliente final. En tu caso, el cliente es la agencia o la empresa que te contacta. Entonces, tú le vas a ver el presupuesto y ya. Que, por cierto, haré otro capítulo de cuánto cobrar por una web, cuánto cobrar por una aplicación de móvil. Así que este es uno de los puntos más potentes. Tú lo que puedes hacer directamente es coger las redes sociales de las empresas que a ti te interesen, que se dediquen a cosas relacionadas con lo tuyo, tanto desarrollo, diseño, marketing, publicidad, cosas de SEO, cosas de internet. Y escribirles tanto o por redes sociales o sobre todo por email. Le escribes un email y les dices oye, mira, yo ofrezco mis servicios como freelance, esta es mi web, este es mi portafolio, yo hago esto, hago lo otro, creo que os puedo ayudar en algún tipo de proyecto que tengáis, tal. Estoy aquí disponible para vosotros, cobro tanto la hora, ¿sabes? Le manda un correo formal dando bastante información tuya y si le interesa te van a escribir, te van a contestar y te van a llamar seguramente. Así que este es uno de los puntos más potentes y si lo combinas con todos los puntos y claves que te he dicho anteriormente para conseguir clientes, vas a ser una máquina y te van a llegar proyectos que vas a estar hasta aquí. Vas a tener el agua en el cuello, o sea que vas a tener hasta que rechazar cosas, ¿vale? Así que estas son las claves principales que puedo darte. También te recomiendo que te formes bastante en temas de desarrollo web completo porque hay muchos tipos de proyectos que puedes llegar a estar haciendo. Si estás en plataforma, si estás en contacto con clientes que son agencias, si estás en contacto al final con diferentes clientes y cogiendo diferentes proyectos, te interesa dominar una amplitud de tecnología y de lenguajes, de frameworks, etcétera, para poder hacer tus proyectos web. Para eso te recomiendo que te formes con mis cursos que los tienes aquí abajo en la descripción del vídeo donde te enseño todo lo necesario acerca de desarrollo web, ¿vale? Así que esos cursos aquí abajo en la descripción te los recomiendo muchísimo y para mí es un placer poder ayudarte con este tipo de cosas, ¿vale? Así que esto es todo por este vídeo. Ponme por aquí abajo por los comentarios cuál ha sido la clave que más te ha gustado. Ponme también si quieres que saque un próximo capítulo de esta serie. Y nada más, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. ¡Chao!